¡Suscríbete al canal! 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 para las personas nuevas. Esto fue todo en tu mañana film, mi querida magacha. Hoy tenemos Chexitos Express. Efectivamente, y vamos a prepararles más adelante, tras la pausa, un riquísimo sándwich griego. Hoy tenemos todos los ingredientes listos. Es para que usted lo disfrute mientras ve los partidos en RTS. Ah, sería un snack. No podría imaginar cuando alguien va a la casa a ver un partido, ¿verdad? ¡Elis! 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 ¡Listo, nos vamos a la pausa! ¡Ya regresamos! ¡Elis! 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 Hablar de la gastronomía manavita es abrir un abanico de opciones, desde el Carmen hasta Paján, el seco de gallina criolla, el biche, el corviche, la tonga, las tortillas de yuca y maíz, el ceviche con maní, el greñoso y los tradicionales dulces, son solo algunas de las delicias que pueden disfrutar propios y extraños. Se creó la Feria Provincial de la Comida Típica Manavita. Ustedes saben que no lo decimos nosotros, lo dice la gente que viene de afuera, tanto del país como del exterior, que en Manaví está la mejor gastronomía del Ecuador. Y yo creo que eso es innegable. No es ningún abaje, ninguna pelantería, sino una realidad, ¿no? Pero también hacemos otros festivales en el año. Por ejemplo, el festival del biche y la salprieta. ¿Por qué del biche y la salprieta? Porque a Manaví se lo conoce afuera como Manaví, la tierra del biche y la salprieta. Entonces hay que elevarlo, hay que levantarlo. También somos dueños del mejor cacao fino de aroma del mundo, aquí en la parroquia Membrillo de Calceta, de Tanto Bolívar. Hicimos el festival del cacao, festival del cacao arriba. Luego también hicimos para los difuntos el festival del dulce, la bebida y de la tonga. La tonga es un plato típico de Manaví, que son topados de gallina envueltos en una hoja de plátano, pero tiene como aderezo, como medicamento. Maní, marujito, es rico. Ya, cogemos la hojita, la limpiamos, ahí le ponemos para poner el arrocito, el resto, la presita. Primero vamos a limpiar. Vamos a limpiar todo esto. Aquí le ponemos el arrocito. Según el cliente pide la presa, le damos cualquier presa que deseen. Vamos a ponerle la pechuguita. Aquí le ponemos la menestrita de maní. Se pone a hervir con un poquito de agua el maní, se hace y ahí ya se pone a cocinar. Aquí se le pone los maduritos y la hierbita. Ya, y aquí ya se envuelve, para que no se estarda. Ya están listos para servirse. En el sur de Manaví hay un plato que lo identifican, por ejemplo, en jiquijapa, 24 años, que es el greñoso. Que también tiene como ingredientes principales productos ancestrales. Porque el maíz, el maní, son de allí, de América. Según comentan las amas de casa maravitas, uno de los principales secretos para que la comida de la provincia sea considerada una de las mejores del país, es que se la cocina en horno de leña. Cintiana Veda, el club de la mañana. ¡Qué rico que se vaya a esa tonga! Claro que sí, oye, ese madurito con la salsita de maní. Y es verdad, es verdad. Lo que dicen nuestros socios es que una de las comidas más ricas que hemos probado, y hervita yo, es en la provincia de Manaví. Efectivamente, aunque toda la comida del Ecuador nos encanta. Yo nunca me he comido una tonga entera. ¿De verdad? No, nunca. ¿Por qué no hacen tonga un día? ¿Qué le parece? Que a ustedes hagamos tonga los dos. Ok, eso me parece muy bien. A mí me gusta la tonga, ¿y a usted? El hermano de la tonga. La hermana. El hermano. No, me gusta mucho que digamos. Pero bueno, en todo caso, me encanta la comida y la gastronomía ecuatoriana. Así que gracias, Cintiana Veda, por enseñarnos más. El pie, es una promesa, ustedes tienen que hacer la tonga. Ok, listo, vamos a hablar con la tradición, si no lo permiten. Así es. Me encantaría, uy, trajar ahí esa hoja de verde, ponerle el arroz, un buen topado. A mí me gustan las mujeres en tanga, no entiendo. Estamos hablando de comida, no entiendo. Ah, va, está bien, solo decimos. Pero bueno, sabemos que también le gusta ver a las mujeres muy bien vestidas. Y la verdad es que a los hombres también les gustaría ver, ¿por qué no? Usted decide ponerse ese pantalón negro que le quedaría muy bien, que es de cintura alta, con esas blusas que tienen un vuelo en la parte que está enseñada la cintura, pero en la parte de abajo es más sueltita. O sea, podrías combinarla con colores como el verde, en este caso, pero si no tienes zapatos verdes y la cartera verde, puede ser en otro color. Puede ser en amarillo, puede ser en rojo, puede ser en fucsia. O sea, dependiendo de lo que tengas en tu clóset, puedes ir armando el outfit. Y eso sí, los tacos le dan otro look diferente a este tipo de atuendo. ¿Por qué? Si te pones unos más bajos y el pantalón es súper ancho, de pronto no se va a ver tan estilizado o no se va a ver tan largo como quisieras que se vea tu figura. Pero con unos tacos puntiagudos, en este caso, y bien altos, le da otro look totalmente diferente. Puedes hacerte una colita de caballo, una rosca y estás lista para ir a cualquier parte. Así que esperamos que logres armar el outfit del día. ¡Qué lindo! Oiga, hablando del outfit, le voy a mandar un saludo a toda mi gente de la bahía. ¡Qué lindo outfit que tiene hoy con él! Es verdad, es verdad. Un saludo a todo nuestro país, en realidad, a todo este color rango. Bueno, yo ya me quiero ir a la pausa en este momento para que después vengan los Chesitos Express con ese sándwich griego. Dicen que viene con Adonis y Ateneo incluido. Veamos. No, en serio, muy griego. Te lo comen y vas a ver hasta Seu. Exactamente. Seu, lo que salga, pero bueno, vamos a ver. Seu, lo que salga, pero bueno, vamos a ver. Ah, sí. Y que tenemos, una moneda o no. ¿Será que tiene hambre el día de hoy? Exactamente. Bueno, estamos listos para preparar este sándwich griego, ¿ok? Sí, sándwich griego. Express, porque es rápido. Por favor, ponga los ingredientes, querida Chidita. Ahí tenemos. Lo que tiene que comprar inmediatamente y tener en su casa es pan baguette, huevos de codorniz, duros, por cierto, huevitos duros, mayonesa, yogur griego, aguacate. Son todos los ingredientes. Tomate, lechuga, sal, pimienta y ajo. Esos son los ingredientes que lo vamos a ver en este momento en pantalla mientras tratamos de ponerle los guantes ahí al día. Ajo, ajo, que no es entre. No, no, no. Bueno, pero ahí ya está bien. Ahí tienes cubierta la maya partida. Ok, perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Mire, aquí tenemos nuestro pan baguette. Ya está cortado previamente, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí en la mitad. Un pan baguette da cuatro unidades para cuatro sándwiches. Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a poner es, primero, una camita de lechuga. Pá, 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 por favor. Ok. Ahí tenemos. Está bien. Si quiere, ayúdame, si quiere, por favor, porque ya está media. ¿Qué es lo que hace este señor? Una camita de lechuga. Una camita de lechuga, no sea mentira. Oye, pero acá aparece primero si uves. Ya, ya está bien, ya está bien. Yo entiendo. Ya. Y luego, vamos a ponerle unas rodajitas de tomate. En este momento, por ejemplo. Así. Ok. Luego, vamos a proceder a comer un poquitito de... ¿De qué? El aguacate. Ah, aguacate. Ajá. Muy bien. El aguacate, exactamente. Lo vamos a sacar porque este está un poquito maduro. Claro, ustedes pueden utilizar. Está delicioso, exquisitísimo y muy bueno. A mí me gustan mucho esos aguacates que le llaman... ¿Qué le parece si le ponemos el sanguchito de la tuteta? Perfecto. Ahí lo vamos a hacer. Ahí vamos a hacer esto para que lo puedan ver, ¿eh? En dos. Listo. Ya, muy bien. En tres. Ok, vamos a poner... En cuatro, para que esté contundente. Acá, ¿está segura que va a poder cerrarlo? Miren, ahí está. Ok, listo. Hasta en inglés. Y ahora, luego de que esté decorado, ¿verdad? Así es. A proceder a hacer el aderezo, ¿verdad? El especial, la parte griega. Exactamente. Entonces... Vamos a ver. Ahora sí le vamos a echar... Mayonesa. Mira. Una... Una cucharada. Así es. Dependiendo de lo que usted vaya a hacer, la cantidad. Dos cucharadas. Dos cucharadas. Como nosotros tomamos bastante, siempre ponemos contundente. Así es. Yogur griego, uno, dos. Esta es la parte que tiene que tener más, para que se haga jugosito. Listo. Tres cucharadas de yogur griego. Sal. Sale. Acá. Pimienta. Pimienta. Un poquito de pimienta al gusto, si lo quiere muy picante o si lo quiere... Ahí es más, que es muy picante machado. ¿Qué es esto? Esa es sal. Sal. Ahora sí, póngale ahí. Un poquito, una pizca de ajo en polvo. Miren, por favor, vamos a proceder a poner una pizca de ajo. A ver, una pizca de ajo, nada más, para que no tenga ese ajo en polvo, ¿verdad? Sal, sal, sal. ¿Ya me voy? No, no, que un poquito más de sal. Ah, listo, entonces. Ya, ok, listo. Mira esta canción que me van a poner. Le damos la vuelta. No, me diga. Ese es el éxito del momento. Ahora sí, una vez que le hemos dado la vuelta, falta la parte esencial. Le falta el huevo. Exactamente. Ahí sí, yermita. Huevo de joderniz. Así es. No siempre lo hemos picado en cuatro. Ahora sí. Ahora, también le podemos poner cebollín si usted desea. Eso es al gusto, ¿sí? Sí, sí, es verdad. Es vero, es vero. Vamos. Ahora sí, veanle. A usted sí que le ha gustado bastante. A mí solamente a mí no, a todos los camaraderos le gustan. A quien te gusta, le encanta. A ver, vamos a preguntarle al que más necesita. Huevito, ¿usted quiere...? Dale, déjame la vuelta mientras te pregunten. Esa, huevito, huevito. Es como que hace canibalismo. Comerse otro huevito, ¿qué puede? Pues, eh. Huevito, se va a hacer un canibalismo el día de hoy, ¿eh? Ya, y ahora sí viene esta parte, venga. A ver, es la parte más rica. Es la parte más rica, mire. Allá está. Qué rico, qué rico. Mierda, mierda. Él dice que el aguacate está perfecto. Exactamente. El aguacate está en su punto. ¿Y sabe qué? Esto le queríamos decir, porque el día de hoy estamos preparando un sándwich griego, pero de una manera exprés. O sea, muy rapidita para cuando le caigan sus amigos ahí a ver los partidos que transmitimos por RTS, usted lo pueda disfrutar. Y diga, ay, ¿qué le brindamos a estos chicos que vinieron a ver el partido? Eh, sándwich griego, como lo hicieron los chapacitos. ¡Sándwich de huevo! Mierda, sándwich de huevo. Ahí está, mira, todo rico. ¿Qué es lo que no está todo? Mira, es más, solito se abre, solito se abre. Sí, pero el palillo de gente lo vamos a dar para que lo muerda. El chino quiere. El chino quiere. Sí. El chino quiere un palillo. A ver, ahí vamos. Ok, listo. A ver. Diga, diga. A ver, ¿quién quiere comer aquí chiquilín? No, ¿saben qué? Me gustaría que me acompañe. Vamos a darle a Aura Arce. Aura, venga para acá. Ay, mía, no. Es solito. Aquí se trata como una cápsula, como una pastilla. Eso, va a aparecer una cápsula. A ver, vamos a ver. Uy, se le goce de un poquito. Vamos a ver. Tenemos ahí una servilletita por si acaso. Vamos a probar. Ok, listo. Redoble el huevito porque Aura Arce va a probar nuestro sal. Ay, que está rico el sándwich. Espera, mira. Mira, cara linda. Espérense, por favor. A ver, queremos escuchar al pueblo. ¿Quién quiere que coma sándwiches griegos? ¡Venga, venga, venga! Oye, vamos a ver. Unido, 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 unido. No ha vencido el pueblo. Vamos a ver. Redoble para nuestra chonera. Linda. Pero abre bien la boca para que pueda sentir el sándwich. Ahora sí, vamos a ver. Yo no puedo abrir mucho la boca. Ay, bien le hacersela. Ay, bien le hacersela. Oye, así es un mordisco. Yo no puedo abrir mucho la boca. Ay, bien le hacersela. Ay, me encanta. Me encanta esto. Ve a él. Háganse. Háganse. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias, gracias. Háganse. Ahora, este, ¿alguno de los chicos camarógrafos quisiera degustar? Sí, 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 sí. ¡Chino! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Polito, polito! ¡Polito! A ver, vamos ahí. El chino tiene una bocita bien chiquita para esta ocasión. ¡Chino! ¡Chino! El chino dice que él solo come gatos. ¡Chino! ¡Está bien! ¡Vamos, papá! ¡Polito, polito! ¡Es maquilón, es maquilón! ¡Ve, a ver, ay, ay, ay! ¡Ay, chino está bravo! ¡Vamos, papá! ¡Polito, polito! ¡Bolito! 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 Ahora sí, Carlos Lizano, la seriedad hecha hombre. Vamos a ver a donde le dice, Carlos Lizano. Vamos a ver hasta donde abre su boqueta. ¡Uy, ya se acabó! ¡Ahora sí! ¡Ahhh! ¡Bolito! 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 ¡Ahhh! ¡Miren que está, puede haber previstado sinzano! ¡Margaret! 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 ¡Elle dice que no, igual lo vamos a ponchar! ¡Dice que no le gusta huevo! ¡A ver! ¡Margaret! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Amante rico! ¡Ay, que rico! ¡Qué rico! Huevito, a usted le quedó la mejor parte. Ok, listo. Entonces, ¿qué le parece si vamos a repetir los ingredientes, mi querida socia, para que usted los vea? Y esto ha sido muy sencillo de preparar. Es un sanduchito griego muy rico y muy rápido de hacer. Pan baguette es el primer ingrediente. Huevo de codorniz duro, obviamente huevito duro, mayonesa, yogur griego, aguacate. Y también vamos a seguir viendo los otros ingredientes, por favor. La segunda parte, pónganla en pantalla. Ahí tenemos entonces. Es tomate, tomate cortado en rodajitas. Hacemos una lechuga, obviamente una camita de lechuga. Sal, pimienta y haces todo al gusto. A ver, ¿qué dice huevito? ¡Eso! Huevito quiere el sanduche para el sol, ¿no? Pero va a tener que compartirlo con su compañero. Ese es fundamental. A ver, si. Un huevo se va a comer otro huevo. Ok, listo. Entonces, ok, nos vamos a una gachita. De yermo. Pés en los chefcitos. ¡Express! ¡Eso es el día de hoy! Sanduche griego. Ok, y luego, tras la pesa, se viene la mejor parándula. ¡En la vida! ¡Eso es que yo pierda la cabeza por ti, tú la vienes por mí, te deseo, me desea. ¡Eso es que yo pierda la cabeza por ti, tú la vienes por mí, te deseo, me desea. ¡Besando en ti y en tus ojos griego! ¡Siento risa oem! ¿Eh? Ya sabes, después de haberme tomomido un pedazo de ese fanduche griego. Estoy como activada y así mismo estamos activados con la parándula nacional que es lo que tenemos hoy, Cintia inaveenda Ferriz. Mi querida hora, ahora,naría mucha atención también, queridos socios, porque la gringa y Carlos José, lo que hace un polémico proceso de divorcio Que ha dado más que hablar que el mismo matrimonio, se reencontraron en el desfile de la comunidad LGBTI porque ambos eran padrinos. ¿Y qué pasó? Vamos a verlo en la siguiente nota. Este fin de semana, la gringa y Carlos José Matamoros se reencontraron en el desfile de la comunidad LGBTI. Ambos subieron a la tarima que finalizó con el evento organizado por la comunidad que los eligió como padrinos. La verdad, vi de lejos, yo respeto mucho su distancia. Bueno, ha sido tu marido, tú lo conoces a kilómetros de distancia. Claro, yo sé. Pero no, igual, o sea, anunció que él estaba ahí presente y subió la tarima a animar. Y no, o sea, yo respeto mucho su distancia y yo sé que yo estuve ahí para apoyar la causa que es la comunidad LGBTI. Y la inclusión en la cosa como el amor, aceptación, cosas así. Entonces, yo estaba ahí por un motivo. Pero sentiste nervios, te emocionaste. Me imagino, bueno, las cosas están muy fresquitas, ¿no? Tampoco es como que pasó inadvertido para ti. Claro, pero no tengo que dar, o sea, mucho virus a eso porque ya en esta altura creo que mi divorcio es un ruido insignificante en la farándula ahorita. O sea, ya estamos en el punto de divorciar, entonces yo no acerqué ni hablé porque creo que es mejor para dejar la cosa ahí atrás. O sea, tú tenías de pronto pensado acercarte en algún momento o ya habías pensado qué hacer en caso de que lo tenías cara a cara, ya tenías algo premeditado. O sea, no, la verdad, porque un evento público no es el lugar tal vez si yo quería conversar. En todo caso, o sea, no hay acercamiento, no estoy en conversación con él. Creo que este tiempo igual pasó. Entonces, no, ahorita estamos dejando las cosas ahí, pero no, yo respeto mucho su tiempo, su trabajo, su presencia ahí en el evento, apoyando a este evento y ya. Igual me imagino que la gente, los organizadores tuvieron cautela por ese lado porque tampoco permitieron que ustedes se encuentren en la tarima. Claro, o sea, no, había organización, él subió justo, terminó su tema y luego yo subí hace como media hora o una hora después. Entonces no había chance para encontrar. Entonces era mejor porque todas las fiestas se llevan en paz. Cintiana Veda, el club de la mañana. Bueno, yo creo que ellos han llegado al nivel ya de madurez después de que han pasado por este largo proceso de separación. La gringa la siento mucho más tranquila en otras ocasiones cuando tú le preguntabas cualquier situación respecto a lo que estaba pasando con Carlos José Matamoros. Ella de una manera muy reacia hablaba del tema, pero esta vez vemos que está más tranquila, parece que la situación es más llevadera porque ya al final de la situación ellos van a tener que firmar el documento y separarse. Pero si sabes que siento algo todavía mirándole a los ojos, siento que ella todavía siente algo por Carlos José. Quizá me estoy equivocando o me estoy apresurando a dar este comentario, pero es lo que yo siento cada vez que ella habla. Es como que una mujer que pasó por una situación difícil, que está pasando, perdón, por una situación difícil de un divorcio, pero que siempre queda esa esperanza de que la persona que se fue en algún momento vuelva. Pueda volver. Bueno, mira, nada está dicho, solamente lo sabe Dios, nadie más. Un divorcio siempre va a ser una situación complicada independientemente del tiempo que dure el matrimonio, sea un año, sean muchos. En todo caso, yo la veía muy tranquila como tú lo dijiste, tal vez como ella lo comentó, sí tiene esa conversación pendiente con él. Esa conversación como para cerrar ese círculo. Como un ministro en medio. Como sea, pero en un evento donde había mucha gente de la prensa, de la frándula y de la comunidad LGBTI que en ese momento los estaba coronando, nombrando ya como padrinos, no era el momento. Pero si ellos pues tienen la posibilidad, yo creo que sí, no está de más una conversación como para limar las perezas, sanar heridas. Y para ver qué se siente frente a frente. Claro, si todavía te lanza el corazón o no, te pones nervioso o no. Bueno, si tuvieron algo, yo creo que ese nerviosismo va a existir para toda la vida, no sé, digo yo, no he pasado y espero nunca pasarlo. Uy, esto se pone nerviosa, Cintia. Sí, oye, espero nunca pasar por eso. Pero tenemos más información. Así es, la que sí sabe qué está pasando con la vida de Richard Barker, a quien su hija lo lanzó al agua diciendo que se estaría conociendo con una persona, es Perlita Perol, quien entre dientes por ahí nos lanza detalles de quién sería esta persona. Lo contó todo. Veamos la nota, lo contó así medio apretada, pero veamos la nota. Ay no, me muero. Que se estaría dando una oportunidad en el amor, es lo que la hija de Richard Barker confesó, aunque el actor no quiera hablar del tema. Mi papá es una persona adulta, puede estar con quien quiera él, con quien le apetezca, con quien su corazón le lata. Ya me he enterado por ahí de unita. ¿Cómo es físicamente? Lo siento, lo siento, no puedo ser ¿Ya está saliendo con esta persona? No, pero no, no es el medio ¿Pero se está mandando mensaje de Whatsapp, cartita? ¿Cómo se comunica? No sé, no puedo decir nada ¿Pero ¿hace cuánto está saliendo? Hace poco ¿Dos semanas, tres semanas? Por ahí, no, mentira, no, no sé en realidad, pero no es el medio Pero, buscando pistas de quién sería la afortunada Nos encontramos con su íntima, Perlita Perón, para que nos dé detalles del supuesto romance de Richard. Por ahí me dicen que Richard Barker, su, su, su íntimo, ya está enamorado nuevamente. La hija que anda hablando, pues deja de Richard. Richard, no es todo un tingazo. Este, no, no es puro par. Richard no está enamorado de nadie. Usted le está ocultando algo. No, él es... Quiere acolitarlo al primo. Él es mi primo. Richard está enamorado de sus, de los cinco dedos de furia. Dios se le dijo que está enamoradito, que ha visto mensajes, que hay una persona que está conquistando su corazón. Es para. Yo conozco a Richard. Me dijeron que es peladita. No porque tiene pelado algo, sino que me dijeron que es peladita de jovencita. ¡No, Dios! Es bueno para el colágeno. ¿Usted qué le ha recomendado? ¿Usted qué le ha recomendado a Richard esta vez que anda por ahí hecho el enamoradizo o que está conociendo a otra persona? Que no se enamore. ¿Ya? Que el que se enamora pierde. Pero me dicen que la chica lo tiene como que medio ilusionado. Bien jodidas. Ellos que andan como locas. Lo han contado. Ay, ¿qué le ha contado? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Se nota. Se le nota a la chica. ¿Cuántos años tiene la chica? Le comentaba por el doctor 24. ¿24 años? Sí, señor. Y ya que el actor ha tenido más de una desilusión en el amor, Perlita le hace una recomendación. Richard, que te vaya bien, no le desees a la prensa ni a la farándula que nadie se mete en tu vida. Eso es lo mejor. Calladita te ves más bonito. Para el club de la mañana. Ahoras. Si Perlita lo dijo, eso es. Yo le creo más a Perlita que a la misma Jocelyn. Ojo, no porque tenga en contra, tenga algo en contra de Jocelyn. No, es su hija y la queremos mucho. Acá se la respeta. Pero Perlita, tú sabes que dice las cosas como son. Mira, ¿sabes qué? Dijo algo muy importante y le mandó un mensaje muy importante a Richard Basker. Que esta vez no se enamore porque se enamora, el que se enamora pierde. Y si Perlita lo dice es por algo, alguna conversación íntima debieron tener. Porque dice que ha conversado con él y que sencillamente está conociendo una persona que está disfrutando del momento, pero que esta situación no iría más allá de conocerse. Nadie sabe también, porque Richard Basker muchas ocasiones pues dice que no y al final termina que sí. Hasta casándose, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Sé que es peladita, sé que es jovencita. 24 años la chica, la jovencita porque dice que le da colágeno en su cuerpo. A ver, Richard es cuarentón, ¿no? Ya se llega a los 50. O sea, tipo 40 y 20. Máñana. Bueno, bueno, por ahí van. Míralo muy bien, Richard. Pará, bueno, que está bien, ¿no? Yo la verdad es que no soy de las que creen en eso de que el que se enamora pierde. Yo creo que lo importante es enamorarse de una persona que uno considera la idónea. Cuando te enamoras tú y el otro no se enamora, pues quedas como puerco. Ah, bueno, ya esa es otra historia. Pero enamorarse de la persona indicada, la persona correcta. O al menos de una persona que uno considere que llegue a sumar a su vida, ¿no? Porque tampoco te la va a pasar solo, pues. Y peor si está soltero. Pero está disfrutando también de sus hijos. Tomemos en cuenta que ha pasado muchos desengaños y desilusiones en su vida personal. Y yo creo que cuando tú tienes a tus hijos que están ahí siempre, lo que debes hacer es disfrutar independientemente de que quieras tener a una persona a tu lado. Yo creo que los hijos han demostrado que son ese pilar fundamental en su vida y que han estado ahí para los peores momentos. Pero los hombres no se quedan solteros, pero solo no. Hacen sus cositas por ahí. Hacen sus cositas por ahí. Hombres y mujeres. Necesidad es necesidad. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Pero tenemos más información. Bueno, ahora sí vamos a hablar de un tema que nos ha golpeado muchísimo, creo, a todos los que seguimos en el mundo artístico, ¿no? Y en este caso, Daniel Saiz, el día de ayer, falleció en Quito. El ex integrante de Soda Estéreo, quien por muchos años estuvo viviendo acá en Ecuador luego de que se separara de la agrupación. En alguna ocasión tuve la oportunidad de poder entrevistarlo y conocer al ser humano, al artista, un hombre con muchos conocimientos en cuanto al arte, que compartió muchísimo lo que conocía y de lo que sabía del arte, ¿no? Para quienes son sus amigos, su familia, pues el más sentido pésame de parte del Club de la Mañana. Falleció exactamente a los 55 años de edad y, como lo dijo Aura, aproximadamente 15 años vivió en Ecuador. Este era su segundo hogar definitivamente. Aquí trabajó en muchas universidades como maestro, incluso grabó discos, estuvo también vinculado a largometrajes, a comerciales para televisión. Sin embargo, la mayoría del público lo recuerda como el tecladista de Soda Estéreo, porque sin duda alguna ha sido, pues, una agrupación que lo dio a conocer a nivel mundial. Paz en su tumba, como lo dijo ya Aura, de todo corazón nuestras condolencias para todos sus familiares y amigos. Sin duda alguna, su legado, como ya pasó, pues, en algún momento con otros artistas, su legado musical va a permanecer para siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Así es, lo has dicho, Cintia Naveda. Ahora tenemos más con... Magachita. Muchas gracias, chicas. Y bueno, ahora quería comentarles de pronto a ustedes también les ha pasado que notas que tus ojos empiezan a enrojecer, pero no sabes cuáles son las razones por las que sucede este tipo de cosas y tiendes a rascarte el ojo, hay un problema, luego vienen otros problemas que la verdad podrías de pronto decir no, no va a ser y voy a tener una razón realmente por qué me está sucediendo esto. Vea, Lórica. Casi todos hemos sufrido en alguna ocasión enrojecimiento ocular o ojo rojo. Los ojos pueden tener mal aspecto y presentar vasos dilatados o enrojecidos en la conjuntiva o en la esclera, la parte del ojo que suele estar blanca. También puede venir acompañado de picazón y ojos llorosos. Estas venitas suelen reventarse por la presión ocular porque de pronto la persona es hipertensa, arterial y tuvo algún tipo de elevación de presión o hizo algún movimiento fuerte. Entonces si yo me agacho a coger algo pesado muy bruscamente, pues una pesa en un gimnasio, entonces todo este tipo de cosas van a ir ayudando a que se bombee demasiado y pueda haber un rompimiento de vaso. Pero todo va de la mano con algo que haya desencadenado eso. O sea, no necesariamente por el exceso de fuerza puede pasar. O de pronto está mucho tiempo en el aire acondicionado o con ventilador. Por ejemplo, podrían ser problemas oculares. En el caso de algún golpe, de pronto está muy expuesto algún tipo de polvillo. O por ejemplo, las personas que trabajan con el jitsu y todo este tipo de cosas que afloja este tipo de polvillo. El principal problema es que la lágrima se evapora más rápido porque la persona está pestañeando todo el tiempo. Y por otro lado, el guiño fruncido. El guiño fruncido, ¿qué es esto? Cuando una persona quiere ver algo de lejos, entonces eso ocasiona que la lágrima se evapore. Al evaporarse, viene la rojez ocular o la hiperemia, que es término clínico. Pero podría ser también una causa, una secuela de conjuntivitis. De pronto alergia a algún medicamento y no se ha especificado cuál todavía. Pero todo este tipo de causas definitivamente se las va deshilachando cuando hay una consulta. El enrojecimiento se da cuando los pequeños vasos sanguíneos situados bajo la superficie del ojo se dilatan o inflaman. Normalmente como respuesta a un agente externo que los irrita. Las recomendaciones principales es que si yo uso mucho el computador o estoy muy expuesto al aire acondicionado, definitivamente me tengo que ayudar con algún lubricante visual extra. Y segundo, que el paciente va a comenzar a sentir que los ojos se cierran, que de pronto hay fatiga ocular, que el párpado se cae un poco. Todo este tipo de síntomas son lo que desencadena un exceso de ojo seco. El ojo seco es lo que va a desencadenar un arrojez ocular o visual. Trastamientos, definitivamente una lágrima recomendada por un profesional, no cualquier lágrima porque ese es otro problema grande. Y por último, una revisión anual. La revisión anual es lo que va a ayudar a que el paciente sepa cómo está visualmente, ocularmente y fisiológicamente. Varios médicos pueden diagnosticar la mayoría de las infecciones oculares, pero los oftalmólogos disponen de las herramientas y experiencias necesarias para una evaluación más precisa y exhaustiva. Cintia Naveda, El Club de la Mañana. Gracias, doctor Carlos Aguilera. Oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Yo hace un tiempo atrás he venido con una lesión que tengo en el cuerpo, ¿ya? ¿Alguna? Y también, y también les cuento que... ¿Cuál, a la del hombro? Exactamente. Y ¿sabe qué? Cuando he tomado analgésicos y desinflamatorios por mucho tiempo, también se pone el ojo rojo, ¿sabe? Porque se sube la presión del ojo. La presión ocular. Ocular, exactamente. Así que tienes que tener mucho cuidado. Eso ha pasado muchas veces conmigo, ¿ah? Así es. Sí, bueno, y los niños, el exceso de exposición al sol cuando van a la playa o cuando hacen algún tipo de deporte, cuando hay entre el sudor, porque están practicando el deporte, obviamente la humedad y el sol cuando es muy, muy abrazador, o sea, cuando es muy fuerte, también tiende a enrojecer los ojos porque los lastima. Entonces, sí es bueno y recomiendo que también se utilicen gafas, en este caso, cuando sepan que hay ese tipo de exposiciones. Y para los adultos, obviamente, aparte del bloqueador, pero cuando los adultos hacemos esto, que nos queremos rascar a cada rato los ojos porque hay que tratar de utilizar un colirio adecuado para cada uno. Exactamente. O sea, mira, que el doctor dice que no hay que fruncir el sueño para leer. ¿Cómo? Así. No hay que fruncir porque eso hace que se te seque el ojo y al secarse el ojo, ahí empieza el enrojecimiento. Claro, es que es forzar la risa. Y después, ¿qué te dicen? Ojo seco. ¿Y a ti qué te dicen? Ojo seco. Muy bien. ¿Sabes qué? Habla con el ojo. Es mejor lo que mi padre. Mi padre siempre me decía, ¿sabes qué? Cuando ellas de vez en cuando se reunían con amigos y jugaban cartas, y yo me ponía al lado a ver los naipes y me decía, o sea, los ojos secos, me decía, no se ve por qué. Pero ya ahora lo entiende, gracias a papá. Ahora lo entiendo, gracias a papá. Claro. Al chino también lo hicimos a ojos secos. Y eso que tu papá no es oculista. No. Eso es correcto. Pero bueno. Pero bueno, ahora sí, después de esas recomendaciones, puede que realmente nos hemos burlado. De mi papá también salió marcando. Pero es su culpa. Por mi culpa. Pero bueno, ahora sí vamos a ver en cómo lo hago. Pero tú quieres realizar un camino de mesa. ¿Quieres que tu mesa se vista bonita y se vea muy bien? Pues vea eso. A ver. Rediseña tu camino de mesa. Vas a necesitar lanas de colores. Tijeras, rotuladores de pompones, el camino de mesa. Toma el rotulador y envuelve con la lana. Agarra un pedazo de lana y ponla en el centro. Con la tijera, corta. Repite el procedimiento las veces que necesites. Y fija los pompones con la ayuda del silicón caliente. You can leave the digits and get a bus. You can let me know what it do, what it does. Wanna grab a drink, wanna go for a walk. Meet up in the morning, I'll stay till the dark. If you're down for a joyride, I can get wheels. Or you wanna hate the city and shove some wheels. Lady, I'll be down to share some quality time. I'm ready for whatever, only to draw the line. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal. At first sight it's real, I didn't know I would feel it. But it's in my way. Your stairs holdin' red jeans in the show when it's hot night. When you're away, you're goin' baby. ¡Eh, me encantó! Oiga, qué lindo el segmento manos gordas, ¿no? No, cómelo. ¡Ah, no, ah! Siempre sale la mano gorda, pero yo solo veo manos gordas. A mí me encanta la creatividad que tiene. Mira. Exactamente. Con un trapito, con unas gorlas y un poquito de goma, ya está listo. Listo para decorar la mesa de tu sala, la mesa, si quieres, de la mesa de tu comedor también. Oiga, y es que le digo, hasta una franela en esa mesa se vería bonito. Exactamente, porque qué linda que sabe la decoración de esa cosa. Me encanta, me encanta. Es que tienen ese estilo y ese glamour para hacer las cosas. Efectivamente, pero ahora sí, nos vamos con Magachita, que no se nos quiere decir. Francia, ¿eh? O sea, ¿le gusta ese... Me encanta ese equipo. Me gusta, me gusta mucho el equipo. Bueno, porque mi papá es francés. Ah, ok, listo. Y la verdad es que disfrutamos de los mundiales mucho antes de que Ecuador llegara. Antes de que llegara Ecuador al mundial en su momento, yo disfrutaba con mi papá los mundiales. Y ya, pues. Espérate, algo me tiene que... Es que tenemos una duda. Y Ecuador no llegó porque si no hubiera estado gritando por Ecuador. Esa es otra. Bueno, Ecuador y Francia, en verdad. Oiga, acá dice algo interesante, Yerbita. No, no era de los hombres. El apellido, el apellido Manzano. No era de la vez chiquita. El apellido Manzano, pregunto. El apellido Manzano, ¿es francés? Es español. ¿Y por qué entonces? Entonces sería... Porque es Manzano Torres, en realidad, solo que aquí me cortaron el otro... Ah, ya. Llegó un poco tarde la manzana cortada. No, es Manzano Torres. Bueno, quiero decir que usted tiene esa sangre europea. Por su vena corre sangre azule. Así es. Por mi papá. Ah, bueno. ¿Esta es tu mamá? Por mi mamá. ¿Sangre roja no va? No, sangre colombiana, peruana y ecuatoriana. Ah. Oiga, ¿sabe qué? Es una mujer de mundo. ¿Sabe qué? Nosotros que somos europeos, nosotros que somos italianos, obviamente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Se nota un italiano combinado con Japón. Hay algo interesante. Nosotros queremos que gane cualquiera de las elecciones de Sudamérica, ahora que están Uruguay, Brasil, Colombia, que el día de hoy va a jugar Colombia. ¿Usted qué? ¿Por quién quiere que gane? Bueno, yo quería que gane Italia. Usted, pero si Italia ni juega. Bueno, entonces quería que entre Ecuador. Pero si quiere que juega. Bueno, entonces me toca saber usted. Yo quiero que gane Colombia. De todo caso, nosotros vamos a apoyar a la selección colombiana. Esperamos que gane. Mucha suerte. Gracias, secundores. Hasta mañana. Ay, nueve y media de la mañana. A nueve y media mañana.